Poemas de Niagra, sexta parte, Hosana Y lejos de la gruta el paso guío contra el azote del raudar luchando Ya fuera estoy del ámbito sombrio, oh, que bella esa luz Que hermosa cuando salimos del horror de las tinieblas Ve como juega en círculo brillante, sobre sus blandas nieblas que circundan la frente del gigante Ve los tintes que toma según viene a su encuentro, ya en penacho de pluma Ya en velo de cristal o en lluvia fina, la vaporosa espuma o el agua cristalina Aquí, en el ancho centro, ostenta los colores del cuello tornasor de la paloma Allá es verde esmeralda, abajo azul de límpido zafero Y vista de lo alto, es mágica guinarda de irisados fulgores de la vación En el revuelto giro, al pie arrojada del agusto salto ¿Quién como tú, feliz ni agarraundoso? ¿Quién como tú, glorioso, tienes para tu orgullo y para orgullo que jamás perece De la libre región que se adormece Arrudo son de tu gigante arrullo, un continente, un mundo por imperio El abismo por trono, por escabel la sombra y el misterio Por himno de victoria, del trueno eterno al pavoroso tono La hermosura suprema, por cetro de tu gloria El iris rutilante por diadema Por incienso, el vapor de hirviente plata Que en elástica nube eternamente sube Del hondo seno oculto, al choque de la rauda catarata Por sacerdotes humos de tu culto Los genios de la tierra, la lira y los pinceles Y por vasallos fieles, las razas, las naciones y las generaciones De asombro mudas que el planeta encierra Poemas de Niagra Sexta parte, Osana Autor, Juan Antonio Pérez Bonalde Voz, el poema en septiembre 2013 Municipio Carrizal, del estado bolivariano de Miranda República Bolivariana de Venezuela La hermosura suprema, del estado bolivariano de Miranda La hermosura suprema, del estado bolivariano de Miranda La hermosura suprema, del estado bolivariano de Miranda